... ...esa plata para Richie, Richie que se la devuelve. Ha vuelto Richie y Mangiakabali. Está buscando Lamas, amagaba y amagaba. Y se equivocaba en el pase Mangiakabali. Hay una situación psicológica interesante. Los Mascheri le dieron un gran aporte a horas sanitarias y levantaron y le dieron la ventaja en el resultado. Ahora vuelven los otros dos pivots que no habían rendido tanto. Esa fue la décimo primer pelota perdida por el equipo local. La toma Ricardo de Checo. Seis puntos la diferencia en favor de Obras. Se levanta el chuzo, amaga para González con Cristal Doble. Descuenta Echagüe a cuatro ahora. 51-55. Lamas buscando penetrar. Se frena frente a la marca de González. Sale para hacer circulito a Lamas. Ahí está el negro que intenta penetrar de nuevo. Descarga con Richie. Hay falta. Hay falta. Claro, porque la tocó después de la falta. Había que dejar definir esa pelota. La tocó después de la falta el americano Marshall. Una muy buena asistencia de Lamas para atrás. Ahí la toca Marshall. Pero dice el árbitro Ludueña que estaba subiendo la pelota. Por eso no dieron el goble. Richie que falla. Un datito de Echagüe. 18 puntos lleva el Gurka. Seis asistencias lleva el chuzo. ¿Es el goleador, el Gurka? Exacto. Por obras como andaba. Maretto con 14. Ahí no más. Esta vez sí le fue bien a Richie. 56-51. 9 minutos 4 para que termine el partido. Estamos en Avenida Libertador aquí. En el bonito estadio de obras sanitarias. Transmitiendo en directo el torneo nacional de ascenso. El chuzo González para 2. Calentó la muñeca el chuzo. Sí. Para 2 para Echagüe. Ese es el término exacto. Calentó la muñeca el chuzo. Y nos disponemos a ver lo mejor del partido, creo. Metió los últimos 3 dobles que intentó. 56-53 para obras. Se equivoca otra vez. Y otra pelota que pierde obras. Claro, se enoja Lamas. Uy, mirá lo que hizo Lamas. Le pegó una patada a la pelota y dejó un agujero en el cartel de publicidad. ¿No estaba roto eso? No, no, no. Es la pelota. Es la circunferencia de la pelota. Y a vos. Bueno. No viaja más, Lamas. La busca Pacheco, bandeja. Y sí, doble para Echagüe. 56-55 a un punto se pone Echagüe. Qué partido vamos a ver ahora, eh. Hay un vaivén de confianza y de fe en cada uno de los equipos. Obras la está perdiendo y la está ganando Echagüe ahora con una defensa mucho más agresiva. Ya se levantó Marito del banco de obras. Ahí están Lamas queriendo mandarse de pique adentro para Richi. Marca González. Richi, media vuelta, que tapa, mete marcha. Intentaba el contraataque y Lamas que se la roba al Chuzo González. Falta. Falta de Pacheco. Y es la cuarta, me parece. La pelota que roba Lamas es gigante. Si se la cobran, efectivamente, se la cobraron a Horacio Pacheco la cuarta. Fíjate lo que hace Lamas volando al vacío. Prácticamente vuela al vacío suponiendo que la pelota está por ahí porque está tapado por el Chuzo. Espectacular a lo Filioi o a lo Navarro Montoya recuperando esa pelota. En obras se fueron García Mangiacaballi. Ingresó el número 9, Luciano Macieri. Y el 13, el Gringo Marito. Ahí está el Gringo Marito que acaba de cometer una falla técnica. Movió su pie de apoyo. Caminó, le indican los jueces. 56-55. Turón no quiere perder esta oportunidad. Por eso pide tiempo muerto el entrenador de obras. Y no quiere perder más pelotas porque fueron muy groseras las pelotas que perdió Obras Sanitarias en este cuarto cuarto. Allí está el minuto solicitado por el técnico de Obras Sanitarias. Estamos transmitiendo el emocionante Torneo Nacional de Ascenso. Vamos a escucharlo a duro. A ver qué dice el técnico de Obras. Mirá que quiero movilidad, quiero 20 segundos de movilidad. En vídeo, es audio. Cada uno está arrancando para ir con su pelota. Tranquilidad, muchachos. Tranquilidad. Lo que podemos hacer es hacer lo contrario. ¿Qué le dice? Que salgan con dribbings de sistema y jueguen otra cosa. Quedan 10 segundos con cero. ¡Con flex! ¡Despierte, carajo! Ah, hay que buscar cero a cero. Hay que buscar cero a cero. ¡Hace la vuelta! Allá, Mará. Allá vamos a jugar dos. Dos para Javier Ponteado. Vamos, vamos, vamos. Dos para Javier Ponteado. Maneja muy bien su carácter, duró, ¿no? Primero les habla con tranquilidad, los hace reflexionar y después les pega el grito como para que reaccione definitivamente porque justamente le hace falta eso, ¿no? Que jueguen con mayor tranquilidad en la ofensiva, con la confianza que habían tenido hasta ahora. Está ganando Obras, 56 a 55, 7 minutos, 49 le quedan al partido. Pacheco que gira y contra gira, Pacheco que busca penetrar. Ahora descarga para Decheco, Decheco para el chizo González. Otra vez para Decheco. La pide Marja, abriendo los brazos como el penado 14, gritaba el americano. Roba Macieri. La deja para Lama si se viene Obras ahora. ¿Cómo roba pelotas Obras? Ahí se viene Lama buscando la calle del medio. La descarga va para Maretto, Maretto para Richie. Ahí se da vuelta Diego, falló esa pelota que da en la rodilla de González. Será en ataque la reposición para Obras. Desde el fondo irá Javier Maretto, 7 de 22. ¿Cuántos nervios que hay, José? Se está resolviendo mal por apuro, ¿eh? Afuera la pelota en el perímetro para Diebol. Trata de mandarse como puede a los chapuzones, Leo. Le queda a Lama para tranquilizar y ordenar el ataque de Obras. La pelota va sobre Diego Richie. La pide Diebol. También recostado por el otro sector, Macieri. La tranquiliza, la duerme Diebol. Ahora para Macieri solito de 3 frontals. ¡Sí! Vale, 3. Triple de Obras. Está jugando otro partido este chico, ¿eh? Es la diferencia en el equipo. Bueno, ahora pasó a... ...el goleador, Luciano Macieri lleva 16 en triples. 2 de 3. Lo del Chuzo González. Lo del Chuzo González, la corajeada del Chuzo para meter ese doble en Echagüe. 59 a 57, a 12 puso Echagüe. Ahí la busca Diebol. Esto es palo a palo, ¿eh? La pelota afuera para Macieri. Se animó, ¿eh? Ya quiere todos adentro. Canamarsha. La arriba. Y va quedándose con la pelota. La dejó para Pacheco. Busca el empate en esta jugada Echagüe. Hay falta de Richi, me parece. Correcto. Es la cuarta falta de Diego Richi. Leandro Macieri, 16. Dijiste... Luciano. Luciano, el número 9. 16 puntos. Igualó su mejor porcentaje, su mejor efectividad en un partido. También tenía 16. Ahí veíamos la falta. La pantalla está calentita, ¿eh? Calentita la pantalla de Tayser Sport. Así está el partido, claro. Así está de emotivo. 59 a 57. Está ganando obra. 6 minutos 15 para que termine el partido. Ahí dos que caen de obra. González para 3, 3, 3, 3. Triple de Echagüe. Pasa al frente el equipo de Paraná. 60 a 59. Ahí está Maresto. Se da vuelta el gringo. La pelota que le queda a Richi en la mano. Está todo invalidado. No vale. Ahí infracción. De Ricardo de Checo. La tercera. Déjame decirte. El chuzo. 16 puntos. Hasta aquí. Metió el primer triple después de 3 intentos. Y hay reposición. Hay reposición porque fue antes la falta. Ahí viene el tiro de Mareto. Ahí viene la falta cuando está agachado. Por eso no vale el doble. Y hay reposición desde el lateral. Corrijo, José. Fue la cuarta de Ricardo de Checo. 5 minutos 56 para que termine el partido. 60 para Echagüe. 59 para Obras. Dio vuelta el partido. Falla técnica no. Falta en perjuicio del negro Lamas. A ver. Del chuzo. Se la cobra Caglieris. Al alero. Llegó también a la cuarta. No, a la tercera. Me parece que le están dejando los aclarados para ese hombre. Para Lamas. Para que lo encare justamente al hombre que tiene enfrente. Que es el más temible en estos momentos decisivos. Cuando ha calentado la mano el chuzo González. Les parece que están haciéndolos aclarados para que Lamas penetre. Y falta ayuda en Echagüe para justamente colaborar con el chuzo. El cuarto punto recién de Lamas. Ha pasado al frente a Obras. Convirtiendo los dos. Tiros libres. Ezequiel Lamas. 61 a 60 el marcador. Ahora favorece al equipo local. Está ganando Obras. El giro de Carulla que ha ingresado. Pacheco para el chuzo González. La descarga va sobre Carulla. La pide marchar solo abajo y no se la dan. Pacheco para ordenar. 5 minutos 36. 5 minutos 35 para que termine el partido. Asistencia para Marshall. Falta de Macieri. De Luciano. Llegó a la tercera falta personal. Está transmitiendo en directo. Taze Sport. Desde Obras Sanitarias. Ahí vemos la falta Miguel. La asistencia buena de Pacheco para el pivot. Tienen que buscarlo a ese hombre. Probaba el chuzo. La pelota quedaba en el canasto. Se viene en la réplica obra. Está ganando Obras. Hay Lama. Richi que gana en el rebote. Que tapa de Marshall. La recupera Pacheco. Dejaba en el camino a Diebold. La pide el chuzo González. El cambio para él. Quiere penetrar. Se encuentra con Richi. Pierde la pelota. Lama. Lama hacen la salida para Obras. ¿Qué pasa? Se queda Obras. Tiene Sergio Martín y nos pide el minuto a nosotros. Claro. Estamos más cerca que la mesa. Están todos descontrolados. Ahí está tratando de parar el descontrol Lama para Obras. 4.58 para que todo termine aquí en Obras Sanitarias. Está ganando Obras 61 a 60. Lama gira. Contra gira. Lo ve a Richi. Penetra. Tapa González. Hay falta de Marshall. Había sido tapa de Marshall, me parece. Pero Cabrini entendió que fue falta. Es la cuarta del americano. Debe haber sido la falta abajo. Me parece que lo toca abajo, sí. A ver. La tapa muy clara arriba. Si fue abajo, no digo nada. A mí me queda la gran duda. Muy dudoso. Sí, sí, sí. Para mí fue una tapa perfecta de González. Bien arriba. Puede ser que lo haya tocado con su mano el americano. ¿Fue para el americano la falta? Sí. Exacto, exacto. Es la cuarta. Es la cuarta. Y hay varios con cuatro. Ahora tenemos a Pacheco, a Ricardo Decheco y a Zarran Marshall con cuatro. Con tres lo tenemos al Chuzo González. No escuché bien. Ahí está Pacheco. Ahí está. Y ahí están los destacados. Sí, González protagonista como siempre. Un equipo que jugó siempre figuró en varios rubros. Este es el tercer goleador del torneo con 24 de promedio. El sexto en asistencias del TNA con tres de promedio. Hoy tiene muchas más. Es el décimo en libres con un 83%. El cuarto en efectividad de dobles con un 65. Y es el quinto jugador que más minutos tiene jugado. Claro, ¿quién lo va a sentar en el banco, no? 37,6 de promedio. Está ganando obra 61 a 64 minutos 49 segundos para que termine el partido. El próximo sábado estamos en Santa Rosa con estudiantes de esa ciudad. La Unión de Colón en la lucha también por clasificar en el TNA 2. Buscando la posibilidad de los playoff definitorios. Y también, ¿por qué no? Un lugar en la liga. Convierte Richie el primero. ¿Sabés lo que advierto Nechagüe? Que falta un poco más de mando en Pacheco. No es el mismo jugador que nosotros alguna vez vimos en la Liga Nacional A. Le falta más carácter, temperamento, imponerse más dentro de la cancha. Y jugará en Peñarol y en Olimpia en la Liga A. Y estuvo también en las divisiones de ascenso en Luz y Fuerza. Mirá vos, mirá vos. La pelota ahora la sube Carulla. No más Pacheco. Ahí está Ramiro Carulla, el otro de Villaguay. También de los pagos de El Chuso González. Margeal rodeado por tres camisetas amarillas. Fuera para González. La pelota va sobre Pacheco. Pacheco para Carulla. La pide El Chuso González posteándose. Da media vuelta y va para dos. Doble, doble, doble. Doble para Echagüe y falta. Doble de Echagüe. De 63, 62 y hay una impresión. De Ezequiel Lamas llegó a la tercera falta personal. Y el que sí, el que sí está poniendo carácter es este hombre. Que recibe ahí con todas las ganas. Frenta a Lamas, que es más bajo en estatura. Ahora sí, El Chuso realmente está con mucha fibra. Con la mano realmente caliente. Como para hacerse responsable y cargar el equipo de Echagüe al hombro. Y El Chuso viene con un sprint de 6 de 7 de cancha en los últimos intentos. Y ya es el goleador de su equipo. 19 puntos. Y El Chuso empató el partido ahora. 63, 63. Últimos 4 minutos 15. Qué final nos espera, eh. Usted no se puede mover de la pantalla de Tays Sport. Si quiere ver quién gana este partido. Allí está Diebol. 4 minutos 6. 63 iguales. La pelota va sobre Masiri. Alcanzaba a pellizcarla un hombre de Echagüe. Ahí está Lamas, Lamas sobre la marca para dos. Y doble. Doble para Obras. Otro final el de Lamas, eh. También aportándole mucho a Obras. Qué final tendrá este partido. El que se merece, por cierto, porque tiene dos protagonistas de categoría. Dos candidatos a buscar la elite del baloncesto argentino. La toma Pacheco. Lo marca Diebol. 6-5 para Obras. 6-3 para Echagüe. Fíjate en la lucha de Lamas y Chuso González. Tremendo. Están pegados cara a cara, eh. Ahí está Pacheco que se anima para tres. ¡Sí! Vale tres. Tres, tres, tres. Triple para Echagüe. 6-6 para Echagüe. 6-5 para Obras. Qué partido, eh. 3 minutos 21 para que termine el partido. Despacito, despacito. Pero los dos la terminan bien rapidito. Y si se anima Pacheco es otra la historia, eh. Falta de González. Marcelo. Vamos a ver. Se la va a marcar Jorge Caglieris. Como me decías de González. Efectivamente. No me creo. Del número 6. No lo había visto. Perdóneme, José. La falta de confianza. Mírela ahí. Mírela ahí. Es la segunda del Gurka. Pasó. Le tiró todo el camión encima el Gurka. Por eso fue la falta. Luciano no tiró libres. Hasta el momento lleva 16 puntos. Y Miguel, hablabas de Pacheco. Si se anima. Los dos últimos triples que intentó los convirtió. Lleva 2 de 4. Y este chico superó su media del torneo. Tiene 16 como máximo puntaje en un partido. Ya lo superó con 18, ¿no? Vuelve a superar en el marcador Obras ahora Echagüe. 67 a 66. Se sentó para volver a la cancha Ricardo de Checo en Echagüe. Ahí está Pacheco. Nombre de Paraná. Incluso por debajo de las piernas para dejar a Diego. Le estaba durmiendo el Chuzo González. No esperaba el pase. La pelota va sobre Carullia. Ahí está el otro de Villaguay. La cortina del Chuzo busca qué tapa metió Maretto. Se la robó cuando intentaba definir Carullia. Repone en ataque desde la última línea Echagüe. Y se viene el cambio en el equipo de Paraná. No hay vuelta. No hay vuelta a 30 segundos. Ahí está la tapa de Maretto. Perfecta. Le quedan 8 segundos a la ofensiva de Echagüe. Un tiro rápido va a tener que hacer. A ver si le sale. Me dormió un poquito, José. De Checo ingresó por Carullia en Echagüe. Ahí está González. 7 segundos finales para la posesión. Probaba Pacheco de 3. Se apuró Pacheco. No, no es de Marshall, por favor. Qué error gravísimo el de Caglieri. Y se tiene que ir. Es la quinta personal. El que estaba empujando hacia atrás era Ricci realmente. Un error grave de Caglieri lo sacó a Marshall de la cancha. Bueno, esto puede perjudicar notablemente a Echagüe. Se va con 8 puntos en su casillero individual y 5 rebotes el americano de Echagüe. A ver si... A ver, vamos a verla de nuevo. A ver. Sí, 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 sí. El lanzamiento de Pacheco que erra su triple después de haber embocado dos. Y ahí quedan los dos luchando. Está bien por la pelota. Está bien. ¿A dónde quiere que ponga el brazo? Si el que saca, el que no juega la pelota es el de Obras y está empujando con el cuerpo hacia atrás. Falló Ricci el malotazo final. A ver si lo ganaba Massiri si había ido esa pelota. Está ganando Obras 68 a 66. Dos minutos, 44 para que termine el partido. A viejo. Convertido, bien digo. Ahí está buscando pelota Carulla. 6-8, 6-6 el marcador. Dos minutos y medio. Le queda finalmente el chuzo buscando la última línea como puede. Sí, doble. Doble para Echagüe que vuelve a empatar el partido. Está corajeándole el chuzo, eh. Pasa de largo González Ricci que define. 70-68 y no hay descanso, eh. No se puede dejar un segundo. Muy bien en negro. Lamas tomando las resoluciones fundamentales del partido. Esa asistencia fue monumental. No se vaya al baño que se pierde un doble. 70-68. Dos minutos ocho. Dos minutos siete. La pelota la toma Carulla. Para Echagüe. La pide frontal el chuzo. Tiene de tres. Se levanta sobre la marca. Latigazo tiró. Hay falta de Ricci sobre González. Después se la cubrió. A ver. A Ricci. Es de Ricci empujón no a González. Perdón. No al chuzo. Sino que viene el Gurka González a ponerle un bloqueo al chuzo. Y el que lo empuja es el jugador de Obras, pero no el que tira. Ahí está de nuevo. Mirá la vida. No me van a dejar ninguna duda ahí tampoco. El chuzo prepara su tiro. Ahí va. Y ahí Ricci carga sobre el chuzo. Después que hizo el lanzamiento, como Obras, ¿tiene cuántas faltas? No llegó la... Se retiró... No, no. Claro, llegó a la cuarta falta acumulada. Pero lo más importante es que se fue Diego Ricci por cinco faltas personales con doce puntos. Muy bien. Dos minutos faltan para que termine el partido. Gana Obras 70 a 68. Fue clarita la repetición. Para que nos diéramos cuenta que la falta no fue sobre el chuzo. Ahí estaba Diebol robando una pelota. La busca Carulia y esto será salto en el círculo central. Increíble. Como un león, Diebol. Y lo de Carulia también, ¿eh? La tenía perdida, ¿eh? La tenía perdida y la recuperó. Ahí están luchando los dos, como focas con la pelota en la frente. Y ahí está. Viene... ¡Qué barbador! ¡Qué hermosa! Fue acertado eso de focas. ¡Qué hermosa! Se mordieron el hígado los dos. Carulia y Diebol. La pelota en el aire. Por saltar antes, le cacheteó Diebol. Ahí está Pacheco. Ahí busca... Te aclaro, José, que esta cancha está invicta, ¿eh? En todo el torneo. Para obras. Sí, señor. Ahí está el Gurka González. La busca el Yuso González. Está ganando por dos obras. Se levanta el Gurka. Con mucha fuerza fue, ¿eh? La recupera Diebol. Un minuto veinticinco. Y controla obra. Setenta, sesenta y ocho. Todo indica que quedan tres pelotas para jugar. Tranquilos, ¿no? Pero Echagüe, claro que no la va a jugar tranquilo. No va a jugar al filo de los treinta. Ahí la busca Diebol. La pide Macieri. Macieri que quiere penetrar. Controla y pierde esa pelota obra. Caruna falta de Macieri. Ahora sí son dos tiros libres, Hugo. No. Llegó a la quinta recién acumulada el equipo local. Local fue la cuarta falta del número nueve, Luciano Macieri. Queda en claro que quienes tienen que tomar resoluciones son los hombres grandes. Los que tienen experiencias. Los que tienen oficio. Los que tienen trayectoria dentro del torneo. Ustedes cuando ven la NBA y ven a New York Knicks, la toma Pat Ewing. Si lo ven a Phoenix, la toma Barkley. Los que toman las resoluciones son los hombres claves. Los que han ganado partidos. Rectificar porque dije que no iba a tirar Echagüe. En realidad va a tirar. Tiene cinco acumuladas el equipo local. Muy bien. Y vale el de Carulla el primero. Descontando y poniéndose a un punto Echagüe. Setenta a sesenta y nueve. Gana obras. Un minuto siete para que termine el partido. Va Carulla por el empate. Sí. Empató el partido Echagüe. Setenta a setenta. Y se viene Lamas. Y le quedan dos pelotas con la regla de los treinta. A ver qué hace Lamas. A ver qué hace obras. A ver cómo define el equipo de Duró. Maretto. Mancha Cavalli que pasa. Lamas que la tiene. Lamas que intenta penetrar el amague. Lo baja. Le tapan. Otra vez para el negro Lamas. Está todo anulado. Fue falta Lamas. La infracción. El perfilio de Lamas. La marca Aldo Ludueña al ocho. Chuzo González. La cuarta. Yo creo que fue falta Lamas. Ahí ya vemos la otra. La otra. Sí, sí, sí. Antes. Cuando intentó el tiro Lamas desde el costado. Ahí fue falta porque tenía la pelota en sus dos manos y le bajaron el brazo. Pero bueno. ¿Cómo anda Lamas? Esto sigue. Adentro de primera. Lamas ahora lleva tres de tres en libres. Ocho puntos en total. Y le queda el cierre a obras y no hace un ataque rápido Echagüe. Setenta y dos a setenta. Está ganando Obras Sanitarias ahora. Ahora cuarenta y cinco segundos finales. ¡Qué partido! ¡Qué final! Se viene Carullia. A ver qué hace Echagüe. ¿Ataque rápido o controla? No, no, no. No, va a jugar los treinta. Va a jugar los treinta. Bueno. La duerme Carullia. Le toca a Diebold. Será lateral en ataque para Echagüe. Dieciocho segundos. Y treinta y cuatro en el reloj general. Y tiempo de veinte segundos solicitado por Fernando Duró. Muy bien. El entrenador de obras. Yo creo que tiene, tendría que haber hecho una ofensiva rápida. Le quedaban cuarenta y siete segundos. Es decir, que tenía diecisiete o un poquito menos. Trece, catorce para hacer una ofensiva rápida. Y quedarse con la posibilidad del cierre. Pero estos son criterios de los entrenadores. Decidió Martín utilizar los veinticinco o treinta segundos. Para hacer un tiro sobre el final. Y dejarle casi diecisiete o veinte segundos a obras. Que es mucho. Seguramente si erra Echagüe este lanzamiento saldrá a cortar. Para llevarlo a la línea de libres. Y tener así la posibilidad de tener otra pelota. Vamos a ver entonces si se cumple. Va a jugar de Checo, de Checo para Pacheco. Se muestra Carulia por el otro sector. Ahí está Ramiro. La marca, la presión. Le quedan doce segundos, once, diez segundos. No buscan al Chuzo que intenta penetrar. Falta en ataque de González. Y es la quinta del Chuzo. Es el partido. Cobró el partido Caglieris. Decidió el partido Caglieris. Me quedó muchísima duda. Estaba haciendo una penetración. Lamas estaba retrocediendo. En movimiento con el cuerpo mal colocado. Sin dudas Caglieris acaba de decidir el partido con un fallo equivocado. Absolutamente equivocado. Realmente concuerdo con vos. Una garrafal, una notable equivocación del juez. Esto es una barbaridad. Como vos dices, decide el partido. Está decidido. Yo realmente me amargo mucho cuando suceden este tipo de cosas. Yo te decía que Caglieri estaba cobrando excesivamente y esto fue un invento. 72 a 70. Esto fue full. Ahí está Lamas. Falta de Pacheco. Cortando con infracción. 23 segundos para que termine el partido. Y otro que... Perdón, José. Otro que se tiene que retirar. Es el tercero en Echagüe. Se va ahora Horacio Pacheco. No merecía este partido terminar de esta manera. No, no. Con la pelota dominada el Chuzo. Con Lamas en movimiento. Con el cuerpo perfilado sobre el atacante. Moviéndose hacia atrás. Cobró una barbaridad. Yo realmente estoy indignado. Quiero salir rápido de este momento de indignación. Porque no se puede definir un partido por un fallo del árbitro. Que ya lo habíamos venido señalando que estaba cobrando excesivamente alto. Ha fallado Lamas. En el primer intento buscará el negro. En el segundo poner una diferencia de tres puntos. Ahora lleva cuatro de cinco en libre. Ahí va Lamas que convierte el segundo. 73 a 70. Un triple. 22 segundos finales. A ver qué buscará hacer. Pero le cortan con falta. Y deberá ir Reis a la línea de libres. Claro. A ver qué hace Echagüe. 73 a 70. Está ganando Obras. 19 segundos. Cinco décimas para que termine el partido. Te cuento, José. Hasta ahora Ramiro Reis no ha tirado libres. El único jugador del banco que ha convertido puntos en Echagüe es Carulla. Con los dos libres que vimos hace apenas unos minutos atrás. Es lo que no... Reis no ha lanzado al sexto desde la línea de full. Tiempo de 20 segundos. Solicitado por Duro. No, no, no. Por Martín. Te decía entonces, Ramiro Reis ha intentado solamente un tiro de dos puntos. No lo ha convertido. Pero fue en el segundo cuarto. Escuchemos antes. Vos corré. Acá ponemos tres. Traemos la bola por acá. La inclinamos, Pucú. Los otros tres acá. Vos corré la ofensiva. Inclinamos la bola. Te hundís y salís para tirar de tres puntos con triple stack. Está. Una cuestión. Si esta pelota no puede ir para acá, en ese tiro, nos abrimos. Y los dos que están acá bloquean este para tirar de tres. Está. Pero los tres ya suben. Los tres. Todo esto sujeto a si gana el rebote de un lanzamiento que supuestamente debiera fallar Reis. Claro. Triple stack va a poner, es decir, tres hombres en el poste alto para cortinar seguramente al Chuzo González. No, Chuzo está en el banco. Ah, perdona. A Pacheco, cierto. A ver, ¿a quién? De Checo. ¿Quién va a tirar? De Checo. De Checo, seguramente. Ahora va el primero adentro de Reis. Creo que tendrá obligado que tirar a Errar. ¿No? O cortarán. O cortarán con pulso. Bien. Ahí va Reis. Simple, convirtió a los dos. Se ponía un punto. Ahí da el corte con falta. No lo dio Caglieri. No lo dio. Esto es una barbaridad. Este señor tendría que ser realmente suspendido por la asociación de árbitros porque no puede. Esa falta. Eso es falta. Y el señor Caglieri no la cobró. Esto es una barbaridad que no puede dejarse pasar en la asociación de árbitros. Este tipo de árbitros tienen que ser sancionados porque están decidiendo un partido de baje entre dos equipos que son protagonistas y que están luchando por una censo. Qué lástima. Realmente a mí también me decepcionan estas cosas. No me gustan porque esto era un partido muy lindo. Era un partido con dos protagonistas que medían fuerzas que están casi equiparadas y que demostraron en la cancha que cualquiera de los dos podía ganarlo. Pero intervino una tercera persona para que lo ganara uno. No, 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 no. No, no, no. Realmente está desquiciado. Y es lamentable, es lamentable. Está desquiciado absolutamente. Es una falta común. Lo que se sanciona el señor Caglieri son las faltas violentas. Ese fue un choque entre dos jugadores en mitad de cancha. Que él las vio perfectamente porque estaba al lado. Y sin embargo cobró una actitud antideportiva del jugador de Cháue. Es decir, como para que no queden dudas de que aquí tiene que ganar obras sanitarias. Bueno, hay dos técnicos más. Dos técnicos al banco. Uno lo cobró Aldo Ludueña. El otro lo cobró inmediatamente Jorge Caglieri. Esto realmente espero que la... Me voy a fijar muy bien en lo que resuelve la asociación de árbitros con respecto a este tipo de manejo de sus asociados. Porque realmente este tipo de cosas tienen que erradicarse del básquet. El señor Caglieri no es la primera vez que provoca este tipo de situaciones en la Liga Nacional A y en la Liga y en el Terneo Nacional de Ascenso. Realmente tienen que terminarse este tipo de arbitrajes que perjudican abiertamente a un equipo y benefician totalmente al otro. Muy bien. 12 segundos finales. Y esto ya deja de ser una fiesta. 75 a 72. Qué lástima cuando el árbitro se hace protagonista. Es que lo decíamos, José. Qué lamentable. Qué lamentable cuando decida un árbitro. Qué triste, ¿no? Qué triste porque el partido venía siendo limpio. Venía siendo bien jugado. Venía siendo dividido para cualquiera de los dos. Y bueno, hoy yo creo que ya es muy difícil. Cinco técnicos se lograron en este partido. Hay un expulsado. Está terminando con el Chagüe. Está terminando con el Chagüe. Ese señor afuera de la cancha. No sé a quién está echando. Al entrenador visitante, a Sergio Martín, te decía, cinco técnicos se cobraron hoy en esta cancha. Dos a Horacio Pacheco y tres a los bancos. Dos al de Chagüe, uno a Obras Sanitaria. Además yo creo que Obras no necesita de un arbitraje así. Obras tiene suficiente equipo, suficiente plantel. Yo no entiendo, no entiendo. Tampoco quiero decir que lo estén ayudando. Yo lo único que estoy criticando es un mal desempeño de los árbitros. Se está decidiendo un ascenso, José. Eso es lo más grave. Si acá estuviesen luchando dos equipos a mitad de tabla, hasta, no sé, seríamos más contemplativos con nuestra crítica. Pero acá se está decidiendo un ascenso. Hay dos equipos que son protagonistas, que quieren estar en la Liga A. Y este señor Caglieri, que dirige la Liga Nacional A, no puede hacer este tipo de escándalos. Pero yo insisto, Obras no necesita de los arbitrajes tampoco. No, seguro que no. Para ganar un partido, por todo lo que tiene. Por eso es lamentable. Realmente, lo de este partido, el final de este partido, estaba para cualquiera de los dos. Realmente. Y por hecho, por los dos. Pero tuvo que intervenir, creo, como vos lo decías, el arbitraje para que hoy ya prácticamente esté definido en estos momentos. 78 a 72, 12 segundos finales, 79 a 72, le quedan dos tiros libres más, fueron dos técnicos al banco, reposición desde mitad de campo. Y las diferencias pesan, ¿eh? Porque en caso de igualdad en posiciones, bueno, no, tiene decimales, tiene punto y medio Obras Sanitarias, así que no va a haber igualdad en posiciones entre estos dos equipos. Bueno, 81 a 72, siguen, ¿cuántos fueron? 7 de 7, lleva hasta ahora, le falta el último libre. Claro, había sido intencional también. Intencional, claro. Ah, intencional no, antideportivo. Antideportivo, muy bien. Y la reposición ahora desde 10 puntos de diferencia para Obras Sanitarias, que es el ganador de este encuentro. Allí está Macieri, Macieri para su hermano, controla Maretto. Y ustedes discúlpenme que terminemos así el relato y esta transmisión. Ya Obras ha ganado este partido, ahí va el triple F, bueno, con tendencia.